Gracias por continuar con nosotros, cuando estamos a las 2, 1, a ver que hora es, 1 de la tarde con 55 minutos, tenemos ya en cabina de menos y inmediatamente voy a buscar en historia, busco por internet Pedro Mayorga y los datos, no salen muchos datos, pero los datos que salen es Pedro Mayorga, el amigo personal de Francisco Monazán, que hasta ahí me gustaba, que lindo, voy a ser el amigo de Monazán, ya no le gustó mucho Y la frase que seguía era, traidor, el amigo traidor de Monazán, que es el que lo entrega, porque Monazán se refugiaba en su casa, eran amigos, visitaba su casa y era el lugar de refugio Don Darío, si nos cuento un poquito el tiempo que ustedes se tomaron en cuanto a la realización de esta película, por ahí también tengo el dato de que la Universidad Pedagógica de Francisco Monazán También tuvo que ver en la realización de esta película, producida por el señor Dagoberto Martínez, dirigida por el hispano Durón La realización es aproximadamente unos 45 días, recuerdo que empezamos el 23 de enero y me acuerdo muy bien de esa fecha porque fue la fecha que empezaron con mi escena Pero es la entrega de Monazán, y en esa oportunidad, por lo que respecta a mi escena, se realizó en Cedros y también en Comayagua En Comayagua Sí, sí, han ido, ¿no? Pero sí, Cedros, Comayagua y también el mismo set de filmación de la Universidad Pedagógica y también se hizo recreación de algunos lugares de interior Por ejemplo, la casa de Pedro Mayorga se hizo ahí Ahora, don Darío, ¿cuánto es el elenco artístico que participa en esta película Francisco Monazán? Sí, bueno, aproximadamente 60 actores y mucho más, ¿no? Contando con extras, etc. De hecho, tenemos el traje para que podamos apreciar justamente lo que estamos hablando de la película Monazán Y bueno, pues veamos un poquito de ello y después vamos a comentar Y seguimos conversando con don Darío Pinos A cambio de la rendición ofrecen garantías para mí y para mi familia La gente no entiende con quién están tratando Estamos en una negociación Esta negociación no está funcionando Precisamente es el momento de romper el cerco, señores ¡Abran los portales! Entiendo que en breve partirán ustedes para San José ¿Hay alguien aquí que desea confesarse también? ¡Adelante! ¡Alto ahí! General Monazán, estoy cumpliendo orden ¿Dónde está mi marido? Tengo derecho a saber Le doy mi palabra, general, que respetaremos su vida Tenemos información que Monazán se encuentra en esta casa ¿Dónde está Monazán? ¡Hazgo, es una infamia! ¡Guardia! Mi muerte tiene que ser un ejemplo de dignidad ciudadana Pero que quede viva la llama De la libertad Y la humildad para Centroamérica Molina es un traidor Amigo mío La posteridad nos hará hostilidad ¡Preparen armas! ¡No soy traidor! ¡Fuego! Teníamos parte del trailer de Morazán La película Morazán Que se estrenó este 14 de septiembre Un día antes del Día de la Independencia Imagínense que importante es la fecha Donde justamente han decidido lanzar estas producciones Bueno, aunque yo pensé Yo, hay un humilde pensamiento Que la iban a estrenar el 3 de octubre Para la semana Morazán Y que para el cumpleaños de Morazán Pero que sucede que Morazán fue fusilado justamente Sí, el 15 de septiembre El 15 de septiembre, correcto Cuando se cumplían 21 años de la independencia de Centroamérica ¿No? Paradójicamente Sí O irónicamente lo fusilaron en ese día Sí, sí Sí Ahora, miro que Bueno, usted es de origen argentino Aunque tiene Usted más catrachos que todos nosotros Y come baleadas y de todo Sí Pero sí, sí veo que el elenco es Es muy latinoamericano Bueno, usted Está el actor principal que es colombiano Y hay otro tipo de actores Actores de Costa Rica Sí, sí, sí Bueno, es que Morazán es centroamericano Pues si debe de Y latinoamericano también Latinoamericano, así es Tenemos variedad justamente Don Pedro y justamente le quería preguntar Una anécdota que a usted le deje Esta película Que justamente pues me imagino que Tuvieron que tener una adaptación Me imagino que el vestuario Esto viene acaparando también Lo que es en aquellos tiempos De la época de Morazán Sí, sí, sí Bueno, la primera anécdota Que no soy Pedro, soy Darío Perdón Me llamo con el nombre del personaje Está bueno, está bueno Hubiera venido con Pedro Mayorga No, Pedro Mayorga Darío Minus Hubiera venido con el personaje Pedro Mayorga Sí, fue muy interesante Bueno, porque hubo toda una investigación Histórica por parte de los productores Del señor Martínez Y del director hispano Durón Esto vieron como Bueno, dos años antes Ya trabajando en esto En la investigación histórica Junto con historiadores y demás Y ver, investigar un poco Cómo era el vestuario de la época Y bueno, hubo gente especializada En trabajar en ello Haciendo el vestuario lo más fiel posible A lo que se suponía O se cree que es Que se usaba en esa época Anédotas quizás Bueno Mi vestuario me quedaba perfecto Menos zapatos ¿Qué le pasó a los zapatos? Muy chiquito Me fue chiquito Y no se conseguían zapatos de mi número Híjola Pero también eran zapatos especiales Que los mandaron a hacer Zapatos especiales Sí, zapatos de época Sí, sí, sí Zapatos de época Ay Y justo los zapatos míos Ah, no Una pulgada ¿Y será que en el escenario de la película Ustedes se van a ir caracterizados O se van a ir normales? Porque de repente Te pueden dar una sorpresa Me gustaría eso Se lo voy a plantear En el hombro rojo Y caracterizados Más que estamos prácticamente Alíperas De la independencia De celebrar la independencia De nuestro país Sí Bueno, de hecho Estamos haciendo buenas presentaciones Así Al público Para que vayan conociendo Por ejemplo Este domingo Estaremos en Lo que es En Nova Centro Ya me metió goles Pero no se preocupe Estamos a la hora de ir Un grupo de actores Vamos a estar recibiendo El público Para que nos conozcan Y habrá algunos Que estarán con sus trajes de época Y la El estreno De este 14 de septiembre Que va a ser a nivel nacional Se va a exhibir En todos los cines del país En todos los cines del país Sí, sí, sí Y se pronostica también Que va a ser Un estreno a nivel Mundial Centroamericano Espero que sea mundial Sí, sí, sí Con mucha fe va a ser mundial Es centroamericano Sí, sí Porque buenas tardes Es una figura centroamericana Claro, claro Ahora, bueno Después viene también El La película Que también están filmando Del cacique Lempira Que se llama El rey de qué Bueno, mi película se me escapa Pero bien Sí, sí Lo traigo a colación Porque bueno Está el estreno De Morazán Y posteriormente Estará Y mire Verónica Lo importante De esto Es ver Que la producción Y el cine nacional Pues está Ya Acaparando Las miradas De lo que son Los catrachos Recordemos que ya tuvimos La primera película De Cipote Ya tuvimos la película La jaula Ahorita el 31 Se va a estrenar Cuatro catrachos En acuros Creo que así Es la película Que justamente Puede estar el 31 Y después de ello Ya consiguiente Y la película Morazán Y bueno También hay dos Otras dos producciones Cinematográficas Que están a estrenarse A fin de año ¿Usted cómo siente Que se está acaparando La atención Del público nacional Para que pueda Ver lo que es la producción Netamente hondureña? Sí, sí Estamos viviendo Una muy buena etapa Del cine En Honduras Del arte Y como hablábamos Hace un momento Ya es hora Que hagamos Un festival De cine hondureño Sí Un festival De cine hondureño Creo que ya tenemos Unas 15 Tal vez Más o menos Este año Ya se han enseñado Varias Sí Ahora en total Como 14 15 películas Sí Desde hace Aquí hacemos Cine Desde los 80 90 Obviamente La calidad Ha mejorado Las actuaciones Han mejorado Y como siempre Yo Siempre digo yo Darío Si nos fumamos Si nos fumamos Películas pésimas De Hollywood O cualquier Película extranjera ¿Por qué no fumamos Lo nuestro? Así es Creo que yo Creo que día a día Y año con año Después que han Se han exhibido Ciertas películas Hemos avanzado En este tipo De la cinematografía Que no es nada difícil No es nada fácil Sí Y es muy importante Que las salas de cine Apoyen La música Claro Con las proyecciones Que no le dejen Tres días Como ha pasado Con las producciones Y en un horario Que muy poca gente Ve Diez de la noche Entonces Nadie va Nadie va Se necesita También ese apoyo Un horario estelar Así es Pues ya estamos ya En ese nivel Estamos avanzando En muy buena calidad De producción Pero como llega usted A este Hispano Fue quien lo llama ¿No? Sí Yo me presenté El casting El casting Se hizo hace Como un año Sí, sí Me presenté El casting Fui el primero Que estuvo ahí Hoy siempre Hoy primero Porque también Sube en las películas Hipotes Sí, también Ya había estado No ¿Cuántas películas lleva? Estuve en la película Malo o no tan malo Que dirigió Tommy Murillo Hace ya Como 7 o 8 años Aproximadamente Y Hice teatro Con Ahí trabajado Con Isidro España En sus producciones Con él Me presenté Al casting De Simpotes Me tomaron ahí Me presenté Al casting También De De Morazán Y ahí Pasó algo No, pasaron Los meses Y no me llamaron Yo les hacía Me cosa No me llaman Ya te van a llamar Ya te van a llamar Y un buen día Me llamaron Ya por favor Pasaron meses ¿No? Y lo necesitamos Para ser el personaje De Pedro Mayorga Y bueno Y ahí Me puse a estudiar La historia De Morazán Tenía que estudiar Un poco más Profundizar más En eso Ver quién era Pedro Mayorga Y Practicar un poco También Lo que es El acento neutro Eso también fue Otro desafío Para mí Porque El director Hispano Durón Nos pidió A todos los actores Especialmente Los extranjeros Que hagamos El acento neutro Así de esa forma Que no se note Con el acento argentino De Morazán Nos quedaba bien Entonces A practicar Y a practicar El acento neutro Estoy practicando El acento neutro Y así todos los días Dejar de oír Programas argentinos Porque no se me pegue El acento Un poquito difícil Sí Pero tú A ver Haga un acento neutro En estos momentos Estamos en este programa Haciendo un acento neutro Acento neutro El acento De Pedro Mayorga Y la La ¿Cuánto Entre este personaje Que está realizando En Morazán Y el personaje Que desarrolló En Cipotes ¿Cuál de los dos Le ha gustado más? No, no Los dos tienen Tienen su cariño especial ¿No? Este De Cipotes También Fue una muy buena Muy buena experiencia Haber trabajado ahí Con el delito Boris Lara Y con los dos niños Que hacen de Folofo y Catica Y Con Morazán Bien interesante Porque fue Entrar en la historia Centroamericana Y formar parte De esa historia De pronto Yo me veía Con la ropa Que se usaba Y en lugares Históricos Y ser parte De un personaje De historia Eso fue bien interesante Un mensaje Que usted le quiera mandar A la población hondureña Justamente Es prácticamente En la antesala Que ya estamos próximos A ver En pantalla grande Pues esta producción Este arduo trabajo Que se han realizado Este 14 de septiembre Este 14 de septiembre Sí Se estrena Morazán Para todo público En todas las salas De cine De Honduras Y entonces Animo a todos Que vayan A ver esta película Y ya se preparen Léan un poquito Sobre la vida De Morazán Es muy interesante Conocer La vida De nuestros pros De nuestros héroes Los que buscaban En la unidad centroamericana Y Aristense A ver Una muy buena producción Que les va a gustar Y seguramente Después de esta Vendrán otras producciones Y sigan apoyando El cine hondureño Claro Darío Muchísimas gracias Gracias por amar Tanto a nuestro país Que hasta se quedó Acá Se casó con una hondureña Así es Se casó tanto Que a Honduras Que se casó Con una hondureña Gracias Darío Dani Muchísimas gracias Y justamente Gracias a usted Por haber vindo con nosotros Y bueno otros El viernes Le voy a traer Mucha más información Hoy justamente Queríamos dedicar Este tiempo A lo que es El talento nacional Y más Esa espectacular película Lo acumuló en la película Morazán Rodando la palabra Y bueno pues El viernes Verónica Le prometo Traerle todo lo que pueda ocurrir En los premios Tu mundo De la arena Telemundo Que justamente Mañana se estarán llevando a cabo Y por supuesto Los nominados a los premios NT Video Music Award Así que el viernes Vengo muy cargado De mucha información Así la espera la patria Claro que sí Por la paz del mundo Así es Señores 14 de septiembre Mes patrio Estamos a A pocos días De iniciar este mes patrio Y el 14 de septiembre Un día antes De nuestro Día de la independencia Se estrena Esta famosa película Famosa para nosotros Porque es la vida De Morazán Las últimas 48 horas De vida De nuestro próster Francisco Morazán Que hace más de 200 años Luchó Por una unión Centroamericana Y hasta A estas alturas Después de más de 200 años Estamos viendo Poquito a poco Esa unión Por la cual Tanto añoró Nuestro próster Y prácticamente Por la cual murió Los dejamos con este Con el trailer De esta película Para que se animen Señores Apoyemos lo nuestro Apoyemos Nuestras producciones Hondureñas Que día a día Van a ir mejorando Vamos a pausa Regresamos Los dejamos con el trailer De Morazán A cambio La rendición Ofrecen garantías Para mí Y para mi familia No 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 No